Acabamos de llegar a París Vi algo feroz Acabamos de llegar a París Ahí está la Torre Eiffel Y el Arco del Triunf Aquí nos acaba de dejar el bus Ese que está ahí Estamos esperando a que venga Pia Vive aquí a dos cuadras de aquí La pobre La verdad es que No entiendo Por qué no se había ido antes de acá Calafrog Arco del Triunf Champs-Élysées En fin Está increíble París Es impresionante Es grande